Buenas noches damas y caballeros, desde el estado de México para el mundo, la mejor cumbia presentado por ustedes y para que la pongan a bailar, BJ Flaco. Y esas damitas que están sentadas, pónganse a bailar, BJ Flaco. Y esto suena y dice, ¿cómo dice? Necesito. Te ha llevado mi sentimiento. ¡Saludos a todo el estado de México! ¿Quién? Dímelo, ¿quién? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú te quedas ahí o te vas? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Y algo extrañarás de mí. DJ, DJ Flaco. ¡Vamos! Saludos para todas las damitas que están ahí sentadas. ¿Queremos ver cómo se mueve? Saludos desde el Durazno, Sacualpan, México. ¡Vámonos! ¿Y cómo fue eso? ¿Qué pasó para ti? ¡Cuéntalo aquí! ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¡Vamos! 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 Vuelve corazón, que te extraño